Si los vientos Si los vientos te obedecen Si la mar por ti se calma Porque hay hombres Que dicen Que tú no vives Si la tierra Te la arreglas Con la lluvia De los cielos Porque hay hombres Que dudan tanto de ti Es probable Que las flores Le dijeran a los hombres Por cual mano Todas ellas Fueron hechas Te seguro entendería Que sin ti no existiría Lo más bello Que en el mundo Pueda ver No ves el agua Fluir Con la cual Tu sociedad La silla Que aprisiona Tu boca Y la sobra De honor Con la cual Te regala Descanso Entonces ¿Por qué te preguntas Si no hay un gran Dios? Y si tienes Que compar Las estrellas Que alumbran Lo negro De un inmenso cielo Y si no puedes Confiesa que Dios Es real No es un cuento Y es que es muy grande Y no se puede negar Y yo se te olvide Pues lo veo En la risa De un niño Cuanto voy pesando Y al oír El framedo Del mar Que me dice Que al tanto Que hay un Dios Verdadero Que hizo Toda la creación Y yo sé Que el vive Pues lo veo En la risa De un niño Cuanto voy Pasando Y al oír El framedo Del mar Que me dice Que al tanto Que hay un Dios Verdadero Que hizo Toda la creación 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 Me voy, me voy No volveremos a mirarnos más Sin pensar del mundo yo me alejaré Oh Jesús, me has prometido nuestra vida Y el dolor lo derrotaste en la cruz Y llenar los récords de tus manos El sanar, este el querido corazón Mis hijos, jamás serán avergonzados Y mi amor, solo mantendrás tu fe No volveremos a mirar Voy, me voy Renuncio a todo lo mundo Recibe, tan solo el mundo me dejó Y por mí, sacrificaste aún tu vida Y tu amor, en una deuda me dejó Mi penar, lo recogiste en tus manos Al sanar, este dolido corazón Mis hijos, jamás serán avergonzados En mi amor, tan solo mantendrás tu fe Tan solo mantendrás tu fe Tan solo mantendrás tu fe Y tu amor, 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 tan solo mantendrás tu fe Dejó en el aprisco Y por las montañas A buscarla fue La encontró llorando La corazón Te hablando Temiendo de frito La tomó en sus brazos Duró sus heridas Y el Tapio Dir튼 Esa misma historia Viene a repetirse Todavía hay ovejas Que sin tu cuerpo Vagan por el mundo Sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Que nos da Jesús Las noventa y nueve De buen el aprisco Y por las montañas A buscarte fue Me encontró timiento Mure en todo frío Me tomo en sus presos Cubro mis heridas Y al redil mundial Y al redil mundial ¡A la luz ya! Y al redil mundial ¡A la luz ya! 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 Un corazón vacío Vacío no puede amar Una vez sin sus alas Jamás podrá final Los mares y sus alas Jamás serán de amar Son nada sin tu esencia Altísimo Jehová Oh, poderoso Señor Y en este corazón Y en este corazón Cólmame de tu amor Para poderlo amar Viste en tus deseos Tu amor supiste amar Y con el gran perdón Tu vida fuiste amar Viste en tu vida Con ojos y penas Con ojos y penas Las cosas y penas Son Pues como tu dijiste Nuevas criaturas son Nuevas criaturas son Nuevas criaturas son Y tu verás Que en tu emoción Tú nos dirás Véllame a Paloma Viene aquí Viene aquí Viene aquí Un corazón vacío Vacío no puede amar Una vez sin sus alas Jamás podrá volar Oh, poderoso Señor Y en este corazón Cólmame de tu amor Para poderlo dar Cuéntame pues Jesús Cuéntame pues Jesús Como supiste amar Y con el gran perdón Tu vida fuiste amar Mira Mira Con ojos y penas Con ojos y penas Las frisas y penas son Pues como tu dijiste Nuevas criaturas son Nuevas criaturas son Y tú verás Y tú verás Que en conclusión Tú nos dirás Véllame a Paloma Viene aquí Viene aquí Viene aquí Chiquilla No verás No verás Chiquilla No verás Chiquilla No verás Sus ojos te buscan Y tú, mi Dios, sé bien que tú nos unes con tu diestra Dice el día, no puedo más, y ese instante me llega Sé bien que allá, tú hablas de unir lo que uniste en la tierra Mis hijos Tus hijos Sé que algún día en ti estarán Porque si es tu promesa Dice el día, no puedo más, y ese instante me llega Sé bien que allá, tú hablas de unir lo que uniste en la tierra Sé bien que allá, tú hablas de unir lo que uniste en la tierra Raza de vivir Me diste cuando Ya no tenía Me extendiste tus brazos Cuando el mundo me abandonó Me diste alegría Cuando antes Solo había amargura Me diste alegría Me diste tu amor Cuando nadie me quiso amar Te olvidaste mi llanto Y mi lamento En gozo Y todos mis sueños Tornarse en realidad Tú me miraste con ojos de amor y ternura Me diste tu amor cuando nadie me quiso amar Es por eso que yo te amo Cristo Es por eso que te amo Señor Cambiaste mi vida y mi corazón Y una nueva criatura yo soy Es por eso Señor yo te canto Es por eso que te alabaré Me diste tu amor cuando nadie me quiso amar Tornarse en realidad Te miraste con ojos de amor y ternura Me diste tu amor cuando nadie me quiso amar Es por eso que yo te amo Cristo Es por eso que te amo Señor Cambiaste mi vida y mi corazón Yo una nueva criatura yo soy Es por eso Señor yo te canto Es por eso que te alabaré Me diste tu amor cuando nadie me quiso amar Tornarse en realidad Tornarse en realidad Tornarse en realidad Cambiaste tu rostro No más tristeza Mi sufrimiento Tornarse en realidad 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 Y cada vez Que tú no gritas Todo lo malo se me da Toma mi mano, amado de mi flor Únete a Cristo, hazlo y verás Ya no estás solo, ya no estás solo Está Jesús, está Jehová Toma mi mano, amado hermano Únete a Cristo, hazlo y verás Cambia tu rostro, no más tristeza Mi sufrimiento, mi soledad Pero no sabe el nombre santo El nombre de Dios De Dios, no más 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 Haces el hombre de esta vida Porque en sus días nunca los son Pero el que tiene su vida en Cristo Su vida nunca dejará de ser Porque aunque vuelva este su carne Su vida nunca dejará de ser La vida es una flor Muy delicada El hombre que ama a Dios La debe de cuidar con precaución Porque si se marchita Junto a lo que viene No quieren flores muertas En su maldito Jardín mi Dios No quieren flores muertas En su jardín mi Dios No quieren flores muertos Ven, quédate callado, el silencio te dice, la sosotra que invade, sé por qué estás tan triste. Ya no escuches al mundo, el sol no te engañó, fue amigo traicionero, sé por qué estás llorando, déjame que te diga. Un día fui tu retrato, revuelcado en el fango, prisionero del pino, de las bajas pasiones, un hombre sin destino. Pero el dolor que nadie me pudiera quitar. Ese temor tan grande que me hiciera temblar, él me ha sanado, él me ha tocado. ¡Oh! ¡Oh! Ese ser tan inmenso, más allá de los cielos, es el hijo de Dios, es Jesús mi consuelo. ¡Oh! 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 Que es el amor, es un niño llorando despierto y esperando, es el beso aquel, que una madre le cubre con besos, lo siento. ¿Cómo te comparas con mis ojos al cielo y el rostro cubierto de lluvia? Tú eres, te conocí y no hay cosa más grande en el mundo que me haya pasado. Sí, dime tú, eres el amor, eres para sí la más bella expresión del amor. Perdóname, si de ti hoy estoy enamorado, como no soy jamás, de ti he estado tanto, tanto así. Perdóname, quiero morir. Perdóname, quiero morir. A perder el valor de siquiera intentarlo. Pues, soy tan feliz, que no cabe mi dicha saber que tú me hayas amado. Señor, Señor Jesús, en secreto me gozo saber que tú estás a mi lado. Perdóname, Dios, en secreto. Perdóname, perdóname, si dime tú, que eres el amor. Eres para sí la más bella expresión del amor Perdóname Perdóname